Un espectáculo completo con Polachi y Palillones. Así recibió la Fenafuda al nuevo estratega de la bicolor Reinaldo Rueda, quien se mostró muy sonriente con su presentación. Hoy inició la segunda etapa del colombiano al frente de la selección hondureña. Las expectativas son muy altas. Rueda logró unificar prensa, afición y esperemos que a los mismos jugadores. Ojalá que en una racha negativa no se le vengan todos encima como suele acostumbrarse. En mi opinión muy personal, lo de hoy fue tremendo show. Nunca había visto que un entrenador fuera recibido de esta manera. Si es cierto que es un digno reconocimiento una trayectoria tan exitosa como la de Rueda, que es una leyenda acá en el país por la clasificación a Sudáfrica, pero me preocupa que Salomón y Fenafuda se estén aferrando tanto a él. Rueda no tiene la varita mágica para cambiar un equipo tan limitado de un día para otro. En un mes se juega la clasificación a Copa América y la presión será muy grande, Siento que creen que Rueda será el bombero. Puede ser, pero también puede ser que no y nos llevemos una enorme decepción. Los directivos de la Fenafuda en este momento le apuestan su futuro a Rueda y creen que porque nos clasificó en 2010 también lo hará en 2026. Yo me mantengo escéptico, no puedo ser pomponera tampoco y decirles que tenemos garantizado el boleto a Norteamérica 2026. ¿Por qué no es así? Los endofracasos hacia Rusia 2018 y Qatar 2022 están obligando a Fenafuda a jugarse sus cartas. La frustración por esas eliminaciones los está llevando a los extremos. Pero bueno, dentro de todo, Rueda hizo importantes anuncios en su presentación. David Suazo será asistente técnico y embajador en Europa con los jugadores que estén allá, al igual que Maynor Figueroa en Estados Unidos. Alexis Mendoza vuelve como asistente de Rueda. Nelson Lotártaro preparador de arquero y si Juan Carlos Quintero preparador físico. Éxitos a Rueda, lo necesitará. ¿Seguiremos con los mismos jugadores malos y argollas o veremos cambios? Esa es la pregunta que todos tenemos. ¡Ánimo Rueda!